¡Suscríbete! 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 It's looking all right Can't get you out of my mind Isn't love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una henna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una henna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora